No hace falta ser un crack para disfrutar del mejor baloncesto. Finales de las conferencias Este y Oeste. Todas las jugadas que quieras imaginar. NBA. Playoffs finales Este y Oeste. En Canal Plus. Fútbol. En exclusiva, el partido de segunda división en Canal Plus. En directo desde el Estadio Municipal de Chapín, Jerez, Zaragoza. Domingo 25 a las 12 del mediodía en Canal Plus. De su historia ha hecho leyenda. De su leyenda, un mito. Real Madrid, el club más grande del mundo. Entra en el firmamento madridista con el reloj oficial de las estrellas. Remontadas, goleadas. Lleva todo el pasado de tu club con este reloj que incluye su palmarés en el reverso. Consigue el reloj oficial del Real Madrid de caballero o cadete por solo 135 euros. Y de regalo, el lladuro con el escudo del club. Todas las grandes estrellas del fútbol mundial, por primera vez reunidas en un equipo que hará historia. Resistente como el acero. Sumergible a 100 metros. Con el escudo del Real Madrid en la corona y el cierre. Además, con la esfera, puedes calcular el tiempo del partido. Consigue el reloj de tu equipo por solo 135 euros. Victorias. Triunfos. Un reloj con historia. La historia de las estrellas en un equipo de primera marca. Viceroy. Con calendario y manecillas luminiscentes. Llama ahora y pide tu reloj oficial de las estrellas de caballero o cadete por solo 135 euros. Presentado en un estuche con el himno del Real Madrid. Y de regalo, el llavero con el escudo de tu equipo. Ya conoces su pasado. Ahora su futuro te pertenece. Aquí vamos ahora. Gracias. Esta semana en Transworld Sport Visitamos a una leyenda viva del atletismo, María Lourdes Mutola Conoceremos a la gran promesa del esquí femenino estadounidense, Julia Mancuso Recordaremos, 50 años después, cómo fue la conquista del Everest Y estaremos con Rafael Nadal, la última gran sensación del tenis español Antes, las noticias de la semana Jan Sebastián Guiguer quería celebrar su 26 cumpleaños a lo grande Susana Heim, Mighty Ducks estaban a una victoria de meterse en la Stanley Cup Por vez primera en la historia de la franquicia Pero los Minnesota Wild, que no habían logrado marcar en los tres encuentros previos de la serie Cortaron la racha de Jiggy al cabo de 210 minutos y 54 segundos Y abrieron el marcador Los Ducks, como en toda la postseason, mantuvieron la calma Adam Oates, de 40 años, el único jugador de la NHL más mayor que su entrenador Logró dos goles idénticos que pusieron a Anaheim por delante Y Guiguer completó un increíble porcentaje de un 99,2% de lanzamientos detenidos Y todo ello en los primeros play-off de su carrera Y los Ducks lograron la victoria Bueno, ha sido un gran regalo de cumpleaños Algo con lo que soñaba desde que era niño Formar parte de esto es maravilloso Y solo es el principio Después de cada partido, todos somos mejores jugadores y mejor equipo Y esto va a estar divertido En ciclismo, el vigente campeón del mundo, Mario Ciccolini Se escapó de una caída múltiple y se lanzó al sprint de la novena etapa del Giro de Italia Y Mario sumó otro hito en su carrera profesional Un día después de igualar la marca de Alfredo Vinda De 70 años de antigüedad, de más victorias en el Giro El corredor del Domina Vacanze se impuso en la siguiente Y elevó el nuevo récord a 42 etapas ganadas Sin embargo, Ciccolini no ha podido con la carrera Y ha terminado retirándose Y otra noticia decepcionante Los organizadores del Tour de Francia no han invitado a su equipo Aunque tendría posibilidades de acudir a la ronda francesa Si finalmente el Team Coast sigue suspendido por irregularidades económicas Uno de los grandes héroes del deporte belga El ciclista Rick Van Steenbergen Ha muerto a los 78 años de edad Tres veces campeón del mundo de fondo en carretera Acabó su carrera con 270 victorias Entre ellas 15 triunfos de etapa en el Giro de Italia Y cuatro en el Tour Los New York Yankees pidieron el apoyo de su público en las grandes ligas de béisbol Para que les ayudaran a evitar ser arrasados en su serie por los Texas Rangers El partido empezó bien por los Yankees Su pitcher estelar, Mike Musina Anotó el strikeout 2000 de su carrera Pero con dos eliminados en la cuarta entrada Musina dejó un lanzamiento sobre el plato Y Juan González se lo hizo pagar Anotó dos carreras y puso a los Rangers con una de ventaja Dos innings más tarde Rafael Palmeiro logró un doble RBI Que permitió a Alex Rodríguez anotar de nuevo Texas se despegaba John Thompson completó una actuación estelar Cediendo solo tres hits Y los modestos Rangers acabaron ganando todos los encuentros de las series contra New York Tras ganar el derbi de Kentucky El jockey chileno José Santos Tuvo que afrontar la acusación de utilizar materiales prohibidos Para hacer que su caballo corriera más rápido Es culpado Santos trataba de disipar dudas en la segunda prueba de la triple corona americana La Prickness Stakes Tras partir como favorito Funny Side, Superwapis, Rules y el resto de participantes Acabando con más de nueve largos de ventaja El segundo mayor margen en los 129 años de historia de la carrera De cara a la Belmont Stakes de junio Santos podría ser el primero en lograr la triple corona desde que lo hiciera Firmt en 1978 Pero deberá tener en cuenta que los cuatro caballos que han tenido la posibilidad de lograrlo desde 1997 Han fallado en la última carrera La rumana Gabriela Sabo Campeona olímpica de 5000 metros Ha sido esculpada de cualquier conducta fraudulenta Después de que la policía francesa Descubriera sustancias topantes en un coche de su propiedad La sustancia en cuestión Que no está aún en la lista del COI Había sido enviada a un compañero Y el caso se ha declarado cerrado En el Gran Premio de Austria El alemán de Ferrari Michael Schumacher superó un fuego en una parada en boxes Antes de lograr su tercera victoria consecutiva en Fórmula 1 Schumacher se sitúa a solo dos puntos del líder del Mundial El finlandés Kimi Raikkonen Que acabó segundo en la prueba En la duodécima prueba de la NASCAR En Carolina del Norte Había mucho dinero en juego Con un premio de un millón de dólares Y 15 vueltas para el final Jimmy Johnson se lanzó al ataque Y adelantó al coche de su compañero y propietario del equipo Jeff Gordon Durante la carrera del pasado año Johnson dominó en el arranque de la Winston Cup Hasta ceder antes Ryan Newman Y al final de la temporada El propio Newman arrebató a Johnson el título de rookie del año Este año En Concorde Johnson aguantó hasta el final de la carrera Y logró su mayor premio como piloto No cabe esperar sin embargo Que el dinero se le suba a la cabeza Ya que se trata de alguien con bastantes recursos Todo el mundo tiene su minuto de gloria Y también su momento de miseria Sabiendo eso hay que disfrutar de los momentos altos Cuando lleguen Y trabajar en los bajos La vida siempre es interesante Porque siempre pasan muchas cosas Y no tiene sentido venirse abajo Cuando estás bajo presión Están lejos ya los 70 Los tiempos en los que 100.000 fanáticos Se reunían en Wembley Para ver al danés Ole Olsen Ganar tres títulos mundiales de Speedway El sueco Tony Rickardson trata ahora De que se recuperen aquellos tiempos Rickardson, vigente campeón del mundo Trataba de igualar este año El récord de seis títulos mundiales Y en la prueba de apertura de la temporada En Chorsov, Polonia Se situó perfectamente Para iniciar la temporada de 2003 De la mejor manera posible Y aumentó su ventaja Sobre el danés Niki Pedersen Y la estrella polaca Thomas Golov En la última vuelta Rickardson mantuvo su ventaja Y dejó al resto peleando por honores menores El sueco consiguió un cómodo triunfo Y dedicó luego la victoria a su ingeniero Carl Blomfeld Mark McCormack Descrito en tiempos como el hombre más poderoso Del mundo del deporte Ha muerto en Nueva York a los 72 años de edad McCormack revolucionó el mundo del marketing deportivo Y transformó la naturaleza del deporte En todo el mundo Solo soy un seguidor del deporte Obtengo un placer viendo a la gente competir Ciertas partes de mi share desean Que hubiera sido un campeón deportivo Y me encanta practicar deporte Fui un golfista bastante bueno Y un jugador de tenis no tan bueno Pero me gustaba jugar Me gustaba ganar Betsy dice que mi mayor talento Era elegir a mis compañeros de dobles Que es probablemente un buen talento de tener McCormack tomó una serie de decisiones cruciales Para su éxito Su compañía, IMG Fue fundada en 1960 Con un apretón de manos entre él Y una leyenda del golf Arnold Palmer Desde entonces IMG creció hasta convertirse En la mayor empresa de marketing deportivo del mundo Representando a las grandes figuras de cada momento Desde Palmer Yian Claude Kili A Tiger Woods Y Serena Williams McCormack Deja a su mujer La ex cenista profesional Betsy Nagelsen Y a cuatro hijos Los mejores cenistas del mundo Se dirigen ya hacia París Para disputar el segundo Grand Slam del año Y un ex campeón de Roland Garros Tiene razones para sentirse optimista Sobre sus posibilidades Carlos Mollà ganó Roland Garros Con 21 años en 1998 Jugador talentoso Potente y versátil Tenía todas las cualidades necesarias Para dominar el circuito Y durante algún tiempo Así fue Pero poco después de alcanzar el número uno mundial En 1999 Una grave lesión de espalda Estuvo a punto de acabar con su carrera En las siguientes temporadas Hubo aún más lesiones Y momentos de baja forma Ahora con 26 años Parece haber recuperado lo mejor de su juego Lleva ganados dos torneos individuales esta temporada Y libre al fin de las lesiones Mollà piensa en su cita con Roland Garros Bueno, me siento muy bien Estoy en buena forma Y sano Lo cual es importante Y tengo 26 años Y pienso que Todavía es una buena edad Para intentar ganar un Grand Slam Así que Que bueno Si ya lo hice una vez Y fue hace 5 años Ahora creo que Tengo más experiencia Y Y más regularidad Y Y bueno Si he demostrado que lo he podido hacer una vez Yo creo que Se puede repetir Aunque no será fácil Mollà sigue siendo uno de los tenistas más populares del mundo Pero cuando la ATP se trasladó el mes pasado a Barcelona Ya no era necesariamente la gran atracción Un acto promocional junto a la catedral Hizo que los aficionados guardaran cola para ver a otro jugador Con solo 16 años de edad Rafael Nadal se ha convertido en un diamante lleno de posibilidades para la ATP Tras ganar el Barletta Challenger en Italia Nadal se clasificó para su primer gran torneo de la ATP El Monte Carlo Masters El mes pasado En segunda ronda provocó una de las grandes sorpresas de la temporada Y se convirtió de paso en el primer jugador de 16 años En entrar entre los 100 mejores del ranking mundial desde 1988 Tras una actuación memorable Acabo por eliminar al vigente campeón de Roland Garros Albert Costa Sin ceder un set Bueno, yo pienso que es un jugador muy completo Y ha ido mejorando muy rápido Y pienso que tiene un... El presente ya lo tiene, está claro Pero tiene un gran futuro por delante Si las lesiones lo respetan y no pasa nada anormal Creo que es un jugador que va a estar entre los 10 primeros Y dentro de poco, ¿no? Y durante mucho tiempo Así que, bueno, pienso que incluso si tiene suerte puede llegar a ser el número uno Y ganar grandes lados No se trata de una fórmula de cortesía Moyá conoce el juego de Nadal mejor que nadie Ambos son de Mallorca Y Moyá vio por primera vez a Rafael cuando este solo tenía 8 años Ahora entrenan juntos siempre que pueden Y su entrenamiento en Barcelona atrajo a más espectadores Que los partidos que se disputaban a la misma hora La verdad es que me va muy bien poder entrenar con él Porque me acostumbro un poco al ritmo de pelota de este juego, ¿sabes? De un gran jugador y de un jugador que está acostumbrado a estar siempre ahí arriba Y me va muy bien entrenar con él porque... Bueno, por lo que te digo Porque me acostumbro a la bola y puedo ir mejorando mi nivel